Familia hermosa, bienvenidos a un nuevo video, de verdad muchísimas gracias por estar aquí para todos los nuevos, mi nombre es Marcela y sean todos bienvenidos en estos momentos ando corriendo familia, el niño tiene una presentación en el colegio acabo de llevar a Ericena al jardín, mejor dicho familia me voy a enredar y pues apurémonos porque de veras que ando corriendo, tengo que llevar estos zapatos no, ustedes no se imaginan, luego les cuento cuando tenga tiempo, ahorita vámonos para el colegio vamos espero cogidos de la tarde familiar a él para descubrirles, para amarles, para respetarles, una forma es respetando a nuestros compañeros respetando a nuestra patria, respetando a nuestra familia y bendiciendo a todo aquel que se encuentre con nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y yo me imagino que ustedes se estarán preguntando qué está pasando en estos momentos y pues les voy a poner un poco en contexto, resulta que en el colegio están celebrando la colombianidad y desde el grado 0 hasta el grado 11 podían hacer muchas actividades como presentaciones, comidas, horas de teatro pues bueno, cantidades de cosas y pues allí están formando los niños para las actividades y después de haber cantado el himno nacional, el himno del valle, pues ya como ven todos se sentaron alrededor para ver las presentaciones que obviamente se iban a hacer en el centro de la cancha y pues como pueden ver por allá sentadito está mi niño, miren mi niño que juiciosito pues yo estaba muy contenta porque como les digo iban a hacer su presentación y les quiero mostrar a mi niño para que no lo pierdan de vista, para que vean toda su presentación ay que hermosos, de verdad pues no solamente mi niño, los demás también estuvieron muy hermosos que se llama el sotareño, es una danza de índole religioso que se baila en el cauca ¿listo? entonces los niños del grado preescolar les van a bailar el sotareño un aplauso para ellos un aplauso para ellos un aplauso para ellos dígalo ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, lo bueno y lo importante es que pues ya casi, ya casi supuestamente El señor, bueno ya casi compró lavadora Mentira, ya casi viene el señor pues a mirar la lavadora Arreglala, a ver qué le hace porque el señor le hablé varias veces Y pues no, no ha venido familia, no ha venido mando a decir es que ok Les digo Ahorita me voy a poner a hacer el almuerzo Y ya les dije en la tarde tengo que llevar a ese niño a peluquear A mirar que hoy ayer fue aquí hambre Me había comprometido con una señora a arreglarle las uñas, familia Pero no puedo ir porque yo no me he imaginado O sea yo no sabía en qué mundo estaba parado No sabía la fecha que estábamos hoy, no sabía Les voy a decir la fecha de este video Yo creo que pues para cuando ustedes vean este video va a estar demasiado atrasado Porque tengo videos atrasados, de verdad familia Venía grabando muy puntualmente, muy bueno Pero me atrasé con tanta cosa Porque ha sido una semana demasiado Mi hermana ya se estuvo yendo para Brasil Se estuvo yendo ayer Resulta que una familia del terminal de esa pijama Estábamos corriendo el terminal de esa pijama de mi hermana Que día nos acostamos a la una de la mañana Nos estuvimos acostando para terminar la pijama de mi hermana Para que la pudiera llevar Ayer tuve demasiado trabajo Tuve dos clientas Cuando vienen las clientas pues Familia si se me atrasan muchas cosas Las cosas de la casa En fin Hay tenido citas ontológicas De ontologías No, Dios mío familia Esos días han sido demasiado agitados No he podido sentarme A tener el tiempo A poder editar esos videos He tenido los videos atrasados Pero apenas tenga familia Un poquitico de tiempo Voy a empezar a lanzar los videos Así de seguido Para nuevamente desatrasarnos Así como en el colegio Desatrasarnos de tanto familia Porque estos días han sido demasiado agitados ¿Verdad? Y los que se vienen Porque ese niño Se vienen las fotos tuyos Pero todavía no es la graduación O sea se viene el paseo Las fotos Las fotos Ve siguiendo mi amor Todavía no es la graduación Ya para el 4 de diciembre Es que el niño se gradúa O sea la presentación Con los diplomas Y todo eso Se viene un despelote familia Pero bueno Espero poderles grabar así Día cunchos Y poderme Lueguito sentar Y poderles editar Por hoy familia Ahorita nos vemos Ya les conté Todo el despelote Que tengo aquí Y pues ahorita nos vemos Al que seguimos haciendo En este día Algunos centímetros más tarde Y después de sentir que no me alcanzaba El tiempo para ir a atender A mi clienta Pues le dije al Morocho Que mejor él se fuera adelantando Con el niño a la peluquería Mientras que yo llegaba En dos horas Y pues así estuvo pasando En dos horas Estuve terminando Lo más rápido posible Y pues yo siempre que vengo Donde mi clienta Siempre llego un poco cansada Porque como ella ya está Bastante de edad Me toca atenderla En la camita Me toca hacer varias posiciones Y pues siempre llego muerta De la columna La verdad Pero ese es el resultado Luego de haber pasado Dos horas Me fui corriendito Corriendito Para la peluquería Y pues allí ya íbamos Con el niño peluqueado Para la casita Familia pues ya estuve llegando A mi casita Como vieron Ven Jeremy Ya pues gracias a Dios Mientras que yo estaba trabajando Mira Así estuvo quedando Mi nene Así estuvo quedando Ya para la toma de fotos Y para la graduación Como yo me fui a las 3 de la tarde Arreglar las uñas Manos y pies Le dije al Morocho Que a las 5 La cita de Jeremy Era a las 5 En la peluquería Le dije al Morocho Que a las 5 Fuera por mí Y pues estaba yo Corriendo Familia corriendo Pues porque el día Es un poquito complicado Por lo que les conté Me toca siempre Hacer varias posiciones Y bueno Toma tiempo Cierto Entonces bueno El Morocho Se dieron las 5 Y yo todavía ya estaba Terminando Terminando Ahí mismo llamé al Morocho Le dije yo Ya voy a empacar Venga por mí Y pues el Morocho De un momentico El niño allí en la peluquería Pues el muchacho Es conocido pues Mientras que fue por mí Y regresó Rápido a la peluquería Otra vez Pero bueno Gracias a Dios Ya estamos aquí Yo voy a dejar Este blusito hasta aquí Mañana si Dios lo permite Nos vemos Mañana es el paseo De Pues de la despedida Entonces pues como Hoy no voy a hacer nada chévere Nada chévere Familia Nada más Esclavizarme del oficio Y pues no quiero que Que me acompañen a eso Porque ustedes siempre Me acompañan al oficio Entonces mejor Mañana nos vemos En el paseo De la despedida A ver que les puedo grabar Un poquito allá Así que nos vemos mañana Si Dios lo permite ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!